¿Qué es el campo de fuerza? Y en la componente Y, en la componente J tenemos menos un medio de Y y en la componente K tenemos un cuarto. Entonces nos están pidiendo que calculemos el trabajo realizado por este campo de fuerza sobre una partícula que se mueve por la hélice de ecuaciones, nos dan la ecuación vectorial. Nos dicen que es una hélice y es la hélice con ecuaciones coseno de T más el seno de T más TK. T más T desde el punto 1,0, o sea que estamos yendo el punto 1,0,0 hasta el punto menos 1,0,3pi. Otra vez, nos están diciendo que calculemos el trabajo realizado por el campo de fuerza sobre la partícula que se mueve sobre esta trayectoria. En el punto 1,0,0 hacia el punto menos 1,0,3pi. Si queremos hacer un dibujo de la hélice, recordemos que sobre el plano XY lo que tenemos es una circunferencia y lo que estamos cambiando es la altura de Z. Entonces esta hélice se va a ver más o menos así. Empieza en el punto 1,0,0 que ese es el punto éster, ¿sí? Este punto es el 1,0,0 y se va levantando hasta el punto 3pi,0. Y vale 0 y X vale menos 1, o sea que viene, aquí está menos 1, se levanta 3pi, está más o menos aquí, ¿sí? Entonces es, si se dan cuenta es un círculo que varía, que da una vuelta completa y media vuelta, o sea que... Más o menos así se vería la hélice. Bueno, ver el dibujo no es tan importante como para poder resolver el problema, pero... Algunas de las cosas importantes es que estos puntos están en XY y Z, ¿sí? Y nosotros necesitamos decir de dónde a dónde varía T, no de dónde a dónde varía XY y Z. Entonces necesitamos ver dónde está el parámetro, dónde está la variación del parámetro aquí. Entonces para esta ecuación vectorial lo fácil es de que ya me estoy dando cuenta que T aparece en la componente Z, y aparece solita, y como la Z varía de 0 a 3pi, y Z es igual a T, entonces ya sabemos de que T varía de 0 a 3pi. Entonces ya tenemos la variación de T, T varía de 0 a 3pi. Y ahora, como lo que queremos hacer es calcular el integral sobre la curva F producto punto de R, ¿sí? Necesitamos calcular DR, para calcular DR necesitamos encontrar quién es R punto, ¿sí? Porque recuerden que DR es igual a R punto por DT. Entonces, R punto sería... Derivada de este con respecto a T sería menos el seno de T. Derivada de este con respecto a T sería el coseno de T. Y la derivada de este con respecto a T sería 1. Nos queda más K. Ya tenemos R punto. Otra cosa que necesitamos es que necesitamos aplicarle al campo de fuerza la ecuación vectorial. Entonces, el campo de fuerza dice menos un medio de X. ¿Quién es X en la ecuación vectorial? X es el coseno de T. Entonces nos va a quedar menos un medio del coseno de T. Menos un medio del coseno de T. Es un componente Y. Más. Ahora, en la componente J dice menos un medio de Y. Pero Y es el seno de T. Entonces nos quedaría menos un medio del seno de T en J. Y en K tenemos que es un cuarto. Entonces solo copiamos un cuarto. Y ahora tenemos que hacer el producto punto entre F y de R. Nos quedaría F aplicado aquí. Producto punto R punto. Eso va a ser igual a... Recuerden que el producto punto es de componente con componente. ¿Sí? O sea, la componente Y por la componente Y de este nos quedaría menos... Menos nos da más y nos quedaría un medio del seno de T por el coseno de T. ¿Sí? Y ahora, menos este por este que sería un medio del seno de T por el coseno de T. Y este por este nos... O sea, la componente es K, nos queda un cuarto más un cuarto. Eso hace que se vaya este con este. Y nos queda entonces que este producto punto es solo un cuarto. Entonces ya podemos escribir el integral, que sería el integral desde 0 hasta 3pi. De F producto punto de R, que sería un cuarto de T. Y ya tendríamos que el resultado es integral, es 3 cuartos de pi. Y ahí lo que hicimos fue calcular el trabajo realizado por el campo de fuerza al mover la partícula desde este punto hasta este punto. Entonces, yo digo que con un ejemplo que hagamos de integral de la línea sobre campos vectoriales basta para que uno mire el camino que hay que seguir para resolver el problema. Es necesario hacer varios ejercicios. Entonces, recomiendo que hagan ejercicios de su libro. Entonces, hasta aquí llega el video resumen número 1 de la matemática 5, que es acerca de integrales del INE. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video resumen.